Desde el cerro del Culiacán desciende un pequeño riachuelo que abastece de agua a comunidades de Jaral del Progreso, pero no es el ojo de agua lo que convierte en exótico el manantial, es el agua de la fertilidad que lo ha hecho famoso durante varios años. Lavar la ropa, meterse a nadar, pero beberla, es el método que ha funcionado a las familias de la comunidad Santiago Capitiro, donde se aloja el manantial, lo que ha permitido a las mujeres embarazarse y tener no a uno, sino a dos bebés. Por esa razón se le llama aguas cuateras, donde entran dos y salen cuatro. Desde hace más de un siglo que fue creado el poblado donde habitan 3 mil personas. Existe un mito sobre el agua que abastece de las comunidades aledañas de Jaral del Progreso. Este es la fertilidad que da a hombres y mujeres. El consumo de agua debe ser constante para que surta efecto, de lo contrario solo sirve para quitar la sed, y en ocasiones resulta medicinal. Alivia los dolores en cuanto la gente nada en la pequeña alberca, ubicada en el jardín principal. ¿Qué se le llamará? Pues porque hay muchos cuates aquí en la comunidad. Muchas familias tuvieron cuates, han tenido cuates, pues. Hay muchísimos casos de familias que tienen cuates. Y pues la gente piensa que por el agua. En Santiago Capitiro existen al menos 38 casos de familias que tuvieron gemelos, y atribuyen al agua su efecto milagroso. Bien conocidos tengo dos hermanos. El primero se llama Rafael Jiménez Arroyo, que tuvo dos gemelitas. El segundo es José Antonio Jiménez Arroyo. Hermanos míos, también tiene dos gemelitas. ¿Y ustedes a qué atribuyen que hayan tenido cuates? Pues, se corrió el rumor de que era por el agua, pero la verdad no se sabe. Instancias como la Secretaría de Salud han acudido a la comunidad a tomar muestras para analizar el agua. Los estudios han demostrado que es 100% potable y puede consumirse. Porque esta agua es muy buena, es medicinal, es muy buena. Mucha gente ha venido aquí a bañarse, a tomar agua. Mucha gente de otras comunidades aquí cercanas llevan agua. La han venido a revisar, a ver qué le encuentran mal, y no le encuentran nada. Limpiesísima. El líquido para beber se obtiene a través de una pequeña tubería y es gratuito. También la gente puede acudir a la alberca, a lavar o a nadar. En otro espacio viven peces de especies como bagre y carpa. Cualquier persona puede acudir y disfrutar del ojo, ya que es totalmente gratuito. Aunque han acudido empresas embotelladoras a querer comprar el líquido, la gente del poblado se opone debido a que tienen la creencia de que el manantial se secará a partir de que se comercialice y la población obtenga algún beneficio. Con imágenes de Eduardo Hurtado, Fatima Ortiz, Noticieros Televisa.